qué tal bienvenidos al silbatazo de este inicio de semana lunes 10 de julio lo mejor del mundo deportivo en este breve resumen comenzamos con la selección mexicana de fútbol que este sábado consiguió su pase a las semifinales de la copa oro 2023 tras vencer 2 por 0 a la selección de costa rica con goles de orbelín pineda y de eric sánchez ya tiene rival la selección mexicana se estará enfrentando a jamaica que por su parte le ganó 1 por 0 a la selección de guatemala en la otra semifinal panamá que venció 4 por 0 a catar se va a enfrentar a los eeuu que tuvieron que recurrir hasta los penales para eliminar a canadá las dos semifinales se juegan este miércoles 17 y los ganadores se estarán enfrentando en la gran final que ya termina este fin de semana la copa del tricolor veremos hasta dónde le alcanza a llegar y después la determinación que tomen los directos vamos con información de los bravos de juárez y es que tras empatar uno por uno en su debut en casa ante los tigres el actual campeón del fútbol mexicano el día de hoy dieron a conocer el comunicado sobre la lesión de avilés hurtado el jugador colombiano salió de cambio en la recta final porque se lesionó ya no pudo continuar tuvo una molestia se fue directamente a los vestidores este día dieron el parte médico y se trata de una lesión muscular de segundo grado el tiempo de recuperación dependerá de su evolución pero este tipo de lesiones son aproximadamente tres semanas por lo que se va a perder el partido del siguiente fin de semana ante toluca y después viene la league's cup torneo que va a durar un mes por lo que podría recuperarse para la jornada número 4 cuando se reanude en la apertura 2023 de la liga de negros vamos con información de la fórmula 1 y es que sergio pérez terminó sexto en el gran premio de silverstone en el reino unido arrancó en la posición número 15 remontó nueve posiciones para llegar al sexto sin embargo el problema no es tanto la carrera sino la racha de cinco carreras de manera consecutiva en la que checo pérez ni siquiera ha logrado llegar a la cual y número 3 y por eso ha tenido que arrancar desde tan atrás si bien es cierto los encargados de red bull le han dado su respaldo y dicen que no están buscando opción de sustituir al piloto mexicano el tercer piloto de red bull daniel richardio dijo que si le gustaría regresar en su momento a red bull que podría ir a alfa tauri es la sucursal menor de red bull y de ahí buscar su camino para regresar a la escudería principal veremos qué sucede mucha incertidumbre este fin de semana no hay fórmula 1 el checo tendrá que mejorar mucho porque la presión en una escudería como red bull es muy fuerte y cerramos con el inter de miami y es que llegó su nuevo director técnico ya inició la primera práctica y se trata de un viejo conocido del fútbol mexicano gerardo el tata martino quien aún no cuenta con leonel messi sigue arreglando algunas cuestiones siguen días de descanso pronto se estará integrando a este equipo de la ml es el equipo del inter de miami que a la par también se preparan para la league's cup y el debut del astro argentino campeón del mundo en catar 2022 podría ser ante el cruz azul precisamente en este torneo que mide a los equipos de la ml es con los equipos de la liga y esto ha sido todo por el silbatazo de este lunes que tengan un excelente inicio de semana mi nombre es rafael álvarez los invito como siempre a que sigan al pendiente de todas las plataformas de net noticias no